Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I am Salamander y pues ya saben que estos videos son cortitos y pues bueno, quiero invitarlos al grupo de Discord, Facebook y WhatsApp y de antemano pues vamos a checar qué cosas nuevas hay porque ahora sí tenemos unos eventos algo específicos en hablar puesto que tenemos el nuevo Carnival que ya saben que ahora podríamos decir que cada mes nos va a salir un Carnival Nah, no es cierto pero pues es lo que hay chicos y este Carnival es muy bueno, muy bueno en especial porque trae personajes que seguimos utilizando ya sea SSR que son principales y SSR que pues lo hemos tenido de hace muchísimo tiempo ¿no? tenemos por fin el arma de lo que es Kyo Kusanagi y podremos esperar pues algunas bonificaciones extra en el transcurso de esta semana y pues por lo tanto no necesito explicación de qué es esta arma y para qué vaya siendo pues la utilidad que va otorgándose al personaje ¿no? si pueden sacarla, saquenla chicos, Kyo Kusanagi por lo menos es farmeable, es un personaje que sí se tarda un poco en lograr estar hasta el tope del nivel pero sin embargo teniendo el arma ya se vuelve completamente un verdadero killer ¿vale? así que de antemano si pueden llegar a conseguirla pues les va a venir muy bien y lo principal que venimos a hablar en este video es sin duda lo que está ahorita llegando a SNK Allstars que es el banner de El Poder de Orochi bueno, de antemano este banner sí vale la pena, es fichas azules ya saben que Orochi ahora se puede farmear con el evento de la torre que si ustedes lo tienen pues apúrenle para subir niveles porque posiblemente y en algún futuro no muy lejano pues posiblemente lo cambien ¿vale? ahora bien tenemos dos personajes increíbles que es Orochi Cris y Orochi Normal junto con Yashiro Shermi Normales ¿vale? así que esto no cabe la menor duda que es para formar ya sea el pilar del team femenino que es Shermi o un pilar que es el team Orochi ¿vale? y tienen dos personajes muy buenos también tienen un defensivo que no termina de convencer sin embargo resulta ser bueno para un team de defensivos así que todo esto vale la pena y ahora fuera impulso de idiotez porque si ustedes no tienen tantas fichas como yo no se arriesguen porque estos banner regresan así que no se arriesguen muchachos también si tienen pocos diamantes los recomendables son de 30 a 40 mil diamantes ¿por qué le bajé? porque aquí les puede salir cualquiera de estos cuatro personajes en una tirada, en dos tiradas, gratis así que estaría muy bien la probabilidad de obtener estos personajes pero recuerden que un personaje no farmeado pues es un personaje que se va directamente a la banca o tardan mucho tiempo en lograr subir ¿vale? de antemano pues esto ha sido todo y los voy a dejar con lo que me habían pedido de las cajitas de nuestro buen amigo Iori de 5 en 5 y recuerden que tenemos Discord, Facebook y Whatsapp también tenemos páginas amigas que ayudan a SNK Allstars y a sus jugadores están todos en la descripción yo soy Salamander y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!